¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy feliz, muy emocionada. Es una película que queremos muchísimo, que disfrutamos muchísimo haciendo. Pareciera que siempre decimos lo mismo, porque de verdad es un equipo súper entrañable y esta oportunidad de poder transformarse físicamente y verte todos los días como pueda, pues ya entras directo, mi trabajo se hace infinitamente más sencillo, aunado obviamente a la de Guillermo, que es un ser extraordinario, brillante, sensible. O sea, que un director en su ópera prima logre hacerlo sentir a todos desde mi set, sentimos relajados y felices y seguros y felices con lo que estamos haciendo. ¿Qué piensas al respecto del tema de la película que trata de trabajar en equipo con mujeres? En la actualidad todavía existe esa rivalidad, sobre todo en la parte con los chicos, ¿no? Pero en el trabajo la parte laboral es lo mismo. ¿Qué piensas al respecto? Pues creo que eso, el feminismo, que sí es claramente un tema acá del emprendimiento y demás, es decirle no necesito a un hombre porque somos puras mujeres como en los papeles protagónicos, pues que no se trata de que estamos peleando por o de que alguien nos golpea el corazón o no sé. Creo que es importante recalcar que el feminismo no es una lucha de hombres contra mujeres, tendría que ser bien entendido y yo creo que es una lucha de todos como sociedad para lograr un trabajo y un todo igualitario, una cosa equitativa, ¿no? Y de pronto se entiende como de, ah, no necesitamos si ven, si es chico. O sea, no, es este, creo que es un trabajo en equipo y creo que esto lo dibuja muy bien. Son solo mujeres tratando de sobrevivir después de una pandemia que nos partió la madre a todos. Entonces, este, se habla de relaciones tóxicas que siempre las pensamos como en el, hola madre, siempre las pensamos como relación tóxica en pareja, pero hay relaciones tóxicas en el trabajo, con las amigas y a veces no nos damos cuenta. Entonces, creo que es importante recalcar que, más allá de una historia de mujeres y demás, de que todos nos podemos identificar. Un compañero periodista me dijo el otro día, me identifico mucho con la película porque yo también soy freelance, como estos maquillistas, como nosotros, los actores, o sea, que estamos diciendo así de, puta, y no sé qué sigue, y no sé qué sigue, y no sé qué sigue. Este, y creo que eso, de eso habla la película, que podría parecer en esencia como algo simple, pero luego te vas así pegando por lugares que ni sabes. Entonces, sí, este, es importante hablar de este color femenino, de ser sororas, de ser amigas, etc. Pero creo que cualquiera, en esta película se puede identificar con cualquiera de las personas. Estos son muy humanos y vienen de un dolor absoluto y de una fragilidad y de una decadencia para que todos nos podamos ir dentro de acá.